Lo que se juzga es toda la acción, no puntualmente una muerte o dos muertes, sino toda la acción. ¿Y por qué crees, perdóname, que un fallo de la Corte Suprema termina abriendo esta posibilidad? ¿Porque el momento político da? ¿Porque están convencidos? ¿Porque no tienen sentido común? Porque a veces los jueces se ponen a encerrar, se encierran simplemente a analizar la cuestión legal sin entender que un poder del Estado tiene que mirar a la sociedad. Y desgraciadamente en esto han hecho mucho daño, han generado una marca en la sociedad. Nosotros hoy vamos a plantear una ley de interpretación que limita, interpreta y obliga a la Corte. Vamos a plantear además la nulidad del 2x1 y creemos que la Argentina, que el Estado argentino, que el país tiene que ir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es muy importante que entendamos que no es solamente el 2x1 en términos de los delitos de lesa humanidad. No, no, que ya... Esto le abre la puerta a cuanto delincuente anda suelto por la interpretación de ese periodo. Y por eso es gravísimo. Y tenemos que tener mucha firmeza y tenemos que ser serios desde el punto de vista de cómo tratamos el tema, pero firmes para que la Argentina no retroceda y no sigamos con esta idea de que la garantía termina siendo la excusa para que los delincuentes entren por una puerta y salgan por la otra. Una fuerza como la de ustedes, la tercera fuerza, es decir, no están ni de un lado ni del otro de la grieta, se ponen a trabajar el tema de los precios. ¿Qué hace el resto? ¿Qué hacen los que manejan la mayoría de los votos en el Congreso? Los miran y dicen, che, qué bueno, muchacho, o sirve para... Digo, bueno, ande, ¿sirve para algo? Sirve, sirve. Además de para plantear el tema. Sirve para mucho. Sirve además mucho más. ¿Puede cambiar algo concreto? Sí, puede cambiar. ¿Pueden bajar los precios de algún modo? Sí, yo creo que es muy importante ahí que la gente participe, que en la página www bajemos los precios, que en el Change.org, que en las 500 mesas, gente que simpatiza con nosotros, pero también gente de Liga Dama de Casas, de sindicatos, de organizaciones de consumidores, han abierto a lo largo de todo el país la gente firme, porque esto tiene que ser una iniciativa popular. ¿Qué significa bajemos los precios? Significa básicamente eliminarle el IVA a los 11 productos de la canasta básica. Significa que la yerba que cuesta 45 mangos, pague 9 pesos menos, porque en definitiva el Estado deja de cobrarte impuestos por comer. Porque vivimos en el absurdo de que en la Argentina pagás... Siempre fue absurdo pagar impuestos por comer. Pero aparte lo han dicho de todos los sectores, siempre se dio como el ejemplo del absurdo. Todos los sectores coincidimos que está mal. Nosotros tomamos la iniciativa, planteamos la eliminación del IVA y planteamos la ley de góndolas, que después te voy a explicar qué es. Ahora es importante que la gente obligue a todos a cumplir con eso de lo que hablamos todos, que firme, que participe, que se meta. O sea, vos pensá, en el paquete de yerba son 9 pesos, en el paquete o en la botella de aceite son 30 mangos. 30 pesos, bueno, en una familia son hasta 1.000 pesos. En un jubilado hasta 460 pesos. Que se ahorraría todos los meses. En un país en el que en los últimos 14 meses tenemos 60% de inflación y en alimentos, por ejemplo en aceite de girasol, tenés 90% de inflación. Tenés un segundo tema, que es la competencia, las góndolas, los supermercados. Hay el curro de los supermercados y el curro de algunos vivos que hacen intermediación. Por ejemplo, vos vas a la góndola de aceite en Carrefour, perdón la propaganda, no encontrás ni de casualidad un aceite de marolio. Porque no hay competencia, ¿por qué? Porque hacen negocio de concentración y te venden los más caros. Vos vas a la góndola, por ejemplo, de productos de limpieza, 95, o sea, 95 de cada 100 productos que encontrás en góndola son o de Unilever o de Procter. Vos fíjate que en algunos canales les están pidiendo que cuando nos invitan hablemos solo del IVA, los anunciantes, y no nos dejen hablar de la ley de góndolas porque termina con el curro de algunas empresas y de los supermercados. Ahora, ¿quién pierde? Pierde el que produce y pierde el laburante, que es el que termina pagando más caro. Te voy a poner un ejemplo casi tonto. La papa. Vos la sacás de Otamendi, 5 pesos el kilo lavada. Vos vas a Jumbo, la encontrás mínimo 21, 22 pesos, y tenés hasta de 30 pesos el kilo. ¿Quién se roba la plata del productor de Otamendi y del laburante? Me parece que ahí hay una cuestión que es central. Entonces, ley de góndolas para terminar con el curro de cuatro vivos que concentran el 72% de la utilidad del negocio de producción de alimentos y consumo de alimentos en la Argentina. No sé si me escuchaste. El 72% de la plata que se gana en alimentos, se la ganan 10 vivos. Y la pierden millones de argentinos y la pierden miles de pymes. Y después, eliminación de impuestos. Terminemos con esta vergüenza de que el Estado te cobre impuestos por comer. Porque en definitiva... No, es absurdo. Se termina apropiando su esfuerzo. Es absurdo para todos. La última política. ¿Es verdad que cuando el macrismo se pelea con Cristina y cuando el kirchnerismo se pelea con los de Macri, de alguna manera se retroalimentan y hacen que por miedo la gente lo siga votando y ustedes quedan perdidos en esa pelea? Cuando te entretienen con la pelea tonta... La grieta. Sí, de la grieta. Lo que termina perdiendo es la discusión del hoy. Porque en la discusión del pasado... A ver, hay un pasado que le debe cuentas a la justicia. Los que tienen causas por corrupción, que vayan presos, que devuelvan la guita, que el Senado apruebe la ley de extinción de dominio y devuelvan lo que se robaron. Porque por ahora no tenemos ley de extinción de dominio. Pero me parece que hay una cuestión mucho más importante, que es, ¿cuándo empezamos a discutir lo que nos pasa hoy como país? Los precios, el empleo, la situación de la PyME. 5.000 PyME cerraron en 14 meses. Entonces, algunos quieren tapar el fracaso del presente discutiendo el pasado. Y otros quieren tapar las causas del pasado discutiendo sobre ideología. La realidad es que lo que tenemos que hacer es discutir sobre un programa económico, sobre equipos de gobierno y discutir sobre qué Argentina queremos construir. Presente y futuro. Y no tanto discusión absurda que no nos lleva a ningún lado. Gracias por venir. No, por favor. Señores, hay una lasaña extraordinaria. Es el mejor cocinador de la tele para mí. Y hoy muestra la fórmula de su lasaña, con ingredientes secretos. Y por si fuera poco. Yo te quiero decir algo. Me vine medicado porque no me pierdo la nota. Viene Julio Boca en un ratito. Julio Boca acá. Sí. Yo te quiero decir algo. Yo, digamos, por esta factura que pasaste, de la invitación. No, pero hago muy buenos vegetales a la parrilla. Así que invito cuando quieras a toda la tele que las sabe. Segundo que... Gracias, de verdad. No, no, gracias. Señores, la lasaña del pelado. A ver. Vamos con la lasaña.